¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y en el día de hoy os voy a enseñar los unboxings más caros del mes de marzo que por supuesto incluyen los mejores unboxings del Major. Así que vamos al lío, vamos a ver qué ha sacado la comunidad. Porque yo en el Major la verdad es que he sacado... Me parece que lo más caro, por cierto, M4-1 es el peligro inminente. Hay muy pocas en el mercado. Le habrá tocado fiel el tester por lo que ha valido. Aquí tenemos la Fenefox de Navi y Cloud9. Lo que os estaba diciendo, yo chicos y chicas, lo más caro fue la M4-1S Control Panel que era de Nuke de Koi y que costaba 80 euros o algo así. Es lo más caro que he sacado. ¿Vale? Otra Fenefox, en este caso de Face y Spirit. ¿Vale? Una SG que es la de Vértigo, por cierto. 206 pavos. Parece ser que no está tocando en muy buenos estados. Saca la de... Hostias, imagínate esto en Dragon Lore, tío. Saca la de Seridra, chicos y chicas, de la gran final. 3.592 euros. No sé si está en Factory New. Diría que en Minimal War, aunque puede ser Factory New, ¿eh? Porque la souvenir... Ojito, otra, madre mía. ¿Ese qué es? De Navi Face. 1.790. 1.790. 2.790. ¡Pese a la lemonade! 2.790. Peor estado Supongo que feel tested Un M4 a 4 Isophorus 903 pavos De Cloud9 Y Soho Habrá poquitas, eh Porque de Soho es raro ver Evidentemente Porque menos gente Abrirá Vale, y estas son Las aperturas normales Joder, empezamos fuerte 15.996 Si ahora le toca El mariposa Esmeralda Han sacado Una Bluehead De 50.000 pavos Un M9 Battlescar Qué lástima, tío Entre 20 y 30.000 Por el estado Vale Y un Ostias O sea, se tendría que valer bastante, ¿no? Entre 10.000 y 20.000 Me esperaba mal, la verdad Uy, el Paracord Qué bonito 3.500 Porque no es un cuchillo Que se utiliza mucho Hostias, el Paracord Me ha flipado Un AK de 50.000 pavos Y otro Hostia, pero una cosa Los mariposas Esmeralda Lo regalan en los cereales ¿O qué? Vale ¿Qué cojones? ¿Pero qué cojones? Se le han abierto Dos cargas a la vez ¿Ola? Uh, rubí Falcon Knife Rubí Supongo que en Factory New No son tan caros, eh El rojo Los Falcon Los Gun Knife Y todo eso Tenemos ahí Un Bowie Esmeralda Fijaros la diferencia Que te toque un Bowie Esmeralda A que te toque, chicos y chicas Un mariposa Y un Falcon Más de lo mismo Porque es la misma caja, eh O sea, estamos hablando De una diferencia De entre 1.000 A 15.000 Y bueno, Kukri ¿Vosotros qué haríais? ¿Lo seguiríais intentando o no? Yo ya no sé qué hacer, chicos O sea, ya más dinero No me puedo dejar Un Nomad Muy bonito 1.000 pavos Tenemos un Mariposa Tiger Tooth Joder, esto va rapidísimo, eh Ok, ok, ok ¿Qué tenemos por aquí? Un M9 normal Ok Seguimos Un Talon En este caso Doppler normal, ¿no? Ok Fase 3 Fase 4 parecía Buah 2.920 Que lo he dicho Que te toque un Esmeralda Que te toque El resto es loco Esos tienen que estar Factory New Esos guantes tienen que estar Factory New Pero vamos 3.000 pavos Imagínate Y aquí tenemos Esa fase cuesta menos Que la que hemos visto antes Unos Vice Qué lástima, tío Hubiera sido Factory New Estábamos hablando de 5 cifras En más de 10.000 pavos Bueno, Bolt El jugador Brasileiro Vamos a ver Todo el mundo ahora hace esto, ¿no? Para que haya más misterio Espero que sea Fade Que es el mejor Sin lugar a dudas Ahí lo tenemos Fade 1.640 pavos Sin lugar a dudas Es el Kukri más bonito De nuevo Porque fase 1 Fase 2 2.300 pavos No, la fase 2 Ni de coña La fase 2 es la más cara Mariposa Black Larmine Y 1.000 Otro Tío, a todo el mundo Le toca a putos Kukri Menos a mi O sea, prefiero ver Mariposas y meraldas A putos Kukri ¿En qué es esto? ¿Eso es Black Larmine? Otro Kukri La madre que me punto pario Como me toca a mi Un Kukri Y sea un Bosque Boreal La tilteada Que me voy a pillar Viendo que lo regalan Con los putos cereales Como no me toca a mi Un Fade Uy, el esqueletón Es precioso, eh 1.800 Juraría que lo tengo El Fade Aquí tenemos otro Mariposas Esmeraldas Sin lugar a dudas En cuanto a cuchillos Este es de los hits Más caros No recuerdo uno Unos Vice, tío Qué guay Es que son 1.000 pavos, eh O sea, lástima Que no está en el mejor estado Pero es los mejores Que te pueden tocar 1.440 El M9 En Star Trek Factory New 2.600 El Autotronic Hostia, es muy caro, ¿no? Tu hizo Web También es de lo mejorcito Pero muy caro, ¿no? El Autotronic Hostia, no me lo esperaba Para nada De nuevo Un Mariposa Esmeralda Un Kukri Slaughter Hostia, es el editor La ha metido Quinta En este vídeo Un Kukri Slaughter No sé si lo preferís así O que respiren más, eh Ya me lo diréis Un Cazador Esmeralda Star Trek Factory New ¿Qué cojones es eso? ¿Qué cojones es eso? Bueno 1.100 pavos Esos guantes ¿Qué cojones? Acabo de ver Ok Luego Kukri 1.640 Ok Es que es lo mejor Que te puede tocar De momento no hemos visto No sé si Star Trek Factory New Costará más En teoría, sí El problema es que Los cuchichos Star Trek No suelen valer Hostia, ese Factory New Le ha tocado tú No, en Minimal 9.000 dólares En Minimal Ya hay algo que me he perdido ¿Cómo van a costar 9.000 dólares En Minimal Y los Factory En Minimal Hostia, chat Decidme en los comentarios Si había habido una liada Qué locura Qué locura Por cierto Estoy muy feliz Por un suscriptor Que ha dicho Black, gracias a tu caja De Kid Drop He conseguido un cuchillo Mi primer cuchillo Luego lo comparto Me ha hecho mucha ilusión El tuit 1.600 pavos Vamos a ver A ver Un talón Doppler Un talón Doppler Un esqueletón Es que el esqueletón Está muy infravalorado Y es muy 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 bonito Última apertura Un M9 O sea Lo que más hemos visto Sin lugar a dudas Han sido los Esmeraldas Porque es una caja Que es muy abierta Ya no se abre tanto Las cajas Que te pueden dar Rubí o Zafiro Aquí tenéis la imagen Del tuit Enhorabuena Muchísimas gracias Y sobre todo Me alegro Y me hace muy feliz Que sea con mi caja Con eso Chicos y chicas Me despido por el vídeo Del día de hoy Deseando que lo hayáis pasado bien O os hayáis entretenido Decidme en los comentarios Cuál ha sido el unboxing Que más os ha gustado Y nos vemos mañana Con mucho más Chao Chao Chau 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 ¡Gracias!